Yo lo bajé y lo voy a mover Que me salió un toque esta Pequeñito, ¿no? Pequeñito Sí, como el Como el diframado por parte Y que hay más hielo que todo el que vimos En Ushuaia Qué vista, bro, weón Es muy envidioso eso, va a ponerle llorar Ahorita vamos a ver si Cachamos la caída de un tronquito de hielo al agua Nos vemos Si, más bien